¡Fuimos pues! ¡Un aplauso al Señor! En nombre de Jesucristo y les quiero saludar En nombre de Jesucristo aquí me vengo a inspirar Para la gloria de Cristo aquí les vengo a cantar Soy Sinibaldo Jiménez Ferreira para firmar Así es que me gusta a mí que me sepa contestar Porque en esta noche hermosa vamos a glorificar A exaltar a Jesucristo el que está en este lugar No se ve pero se siente el fuego pentecostal Esta fiesta está bonita yo le atrevo a asegurar Que la presencia de Cristo se mueve en este lugar Ese Dios poderoso aquel que vino a buscar A darnos la vida eterna y la salvación especial Hermano que me está oyendo yo me puedo imaginar Cuando Jesús vino al mundo a su iglesia a rescatar Él anduvo por lo seco también andó por el mar Sanó la suegra de Pedro que se encontraba muy mal Ese Dios es poderoso yo les puedo comprobar Él resucita a los muertos y también sabe sanar Él tiene toda la honra la gloria y la majestad Él vive por los siglos por toda la eternidad A ese Dios maravilloso es que vamos a adorar Su nombre es Jesucristo yo lo quiero declarar Amigos en esta tarde yo los quiero saludar Bienvenidos a la iglesia unida pentecostal El nombre de Jesucristo tiene toda autoridad En ese nombre glorioso el cojo puede saltar También aquel que esté enfermo también lo puede sanar Y si alguno está preso Dios lo puede liberar Él lo puede liberar si alguno se encuentra preso Porque el Espíritu Santo Él lo puede desatar En esta tarde bonita se siente aquello especial Y es el poder del Señor el que nos hace cantar La convención está linda la vamos a disfrutar Hermano adoré a mi Cristo no lo deje de adorar Que ese Dios tan poderoso se mueve en este lugar Yo siento que su presencia se empezará a derramar Se empezará a derramar pues yo sé que su presencia Yo me vine desde el llano montado en un copetraga Y llegué aquí a Barranquilla y tengo felicidad Viendo la gloria de Dios se mueve en este lugar En este bello momento también quiero saludar A todos los ministros que están en este lugar La gloria sea para Cristo pero saben predicar Dicen que Jesucristo viene y pronto nos va a llevar Hermano Fernando López la mano quiero estrechar Dios te bendiga ministro de una manera especial Y a todos los pastores que están en este lugar Son ministros del Evangelio que lo pueden anunciar Alante vamos con Cristo no vamos a desmayar Que la victoria es tener y un día vamos a llegar A esa mansión de gloria que Cristo fue a preparar Y allí vamos a vivir por toda la eternidad Por toda la eternidad allí vamos a vivir Vienen entrando hermanos porque querían escuchar Este contrapunte bueno que lo vino y me inspirara Se lo dedico a mi Cristo el que está en este lugar Ese Dios tan poderoso vale la pena donar Dale la gloria a mi Cristo no lo vayas a dejar Hermano por vida tuya no te vayas a escarriar Que allá en el cielo tenemos una preciosa ciudad Sigue andando con mi Cristo que te va a recompensar Y con mi intersección yo los quiero saludar Pa'lante con Jesucristo hermano vamos a orar Que la batalla al diablo se la vamos a ganar Y la victoria está en Cristo yo le atrevo a asegurar Que ese diablo mentiroso Dios ya lo fue a derrotar Solo la gloria de Cristo se mueve en este lugar Y ese Dios tan poderoso es que me gusta adorar Satanás se equivocó de una manera brutal Pensó que con matar a Cristo la batalla iba a ganar Pero después de tres días él se pudo levantar Y ahora vive para siempre y está aquí en este lugar Lo más lindo hermano mío que él se pudo levantar Ahora se encuentra en nosotros y aquí está en este lugar Se levantó victorioso porque él está en este lugar Mi diosa es omnipotente se los puedo asegurar Cuando esta iglesia empezó era un grupo pequeñito Pero al correr de los tiempos Dios los fue multiplicar Por eso es que en esta tarde hay una gran cantidad De hermanos pentecostales los miro en este lugar Esta fiesta tan bonita no la debe de olvidar Que bueno que usted se pare y lo comience a exaltar Y le diga gracias Cristo porque me vino a salvar Y me dio la vida eterna y tanta felicidad Señor Jesús esta tarde yo te quiero clamar Por todito Barranquilla que tú la puedes salvar Barranquilla es para Cristo yo lo puedo asegurar Hermanos pentecostales vamos todos a anunciar Ya con esta me despido y para finalizar Quiero que ese aplauso sea de una manera cordial Para el que vive y que reina por toda la eternidad Y en esta gran convención su espíritu va a derramar Espérese un momentico porque vamos a continuar Porque cuando yo comienzo no tengo cuando acabar Hermanos del anillo de arriba los invito a que adorara Porque Jesucristo vive por toda la eternidad Si un amigo esta presente Cristo te puede salvar Coloque ese hermano en pie y vamos a que adorar Un aplauso para el rey de una manera especial La pista se terminó pero no nos vamos a callar Cierre sus ojos y adórelo de una manera especial Sigue adorando a mi Cristo que es el Padre Celestial Él está aquí con nosotros en esta hermosa ciudad Barranquilla es para Cristo se lo puedo asegurar Amigos y usted en esta noche Cristo te puede salvar Señor Jesús yo te pido se lo pido de verdad Derrama un pente con usted de una manera especial Que estas graderías tiemblen en el nombre de Jehová Aquí está el Dios de Elías yo lo puedo asegurar Créame hermano mío que él está en este lugar Ese Dios tan poderoso no lo podemos mirar Pero aquí en el Espíritu lo podemos comprobar Ábrale tu corazón para que te empiece a llenar Hermano cierre los ojos se los quiero suplicar Y solo por un momento tú comiencelo a adorar Dígale Señor Jesús gracias yo te quiero dar Por esta gran salvación que tú me has podido dar Hermano en esta noche siente el fuego celestial Sienta el Espíritu Santo y en lengua podrás hablar Y yo estoy más que aseguro que mi Padre Celestial Con ese poder glorioso entonces te va a llenar El día de pente con ustedes estaban amontonados De repente sufro un viento la promesa había llegado Todos hablaron en lengua en la Biblia lo he mirado He hecho candidulo dos lo mire bien explicado Y en esta noche yo quiero mirar un buen resultado Voy a invitar un hermano que no haya sido sellado Que se postre de rodillas ante el altar humillado Yo sé que si usted lo hace se levanta renovado Yo voy a seguir cantando al Cristo resucitado Hay una historia bonita yo no la había contado Una tubra está vacía mi Cristo se ha levantado Y hoy en esta convención se mueve por todos lados Se mueve por todos lados en esta gran convención Hay hermano hablando en lengua y es el poder del Señor Hermano ya estoy sintiendo que vibra mi corazón Porque yo ya estoy sintiendo en la gloria de mi Dios Hermano no se preocupe que la fiesta se prendió Y es el Espíritu Santo quien se mueve en el salón Si usted le quiere sentir hablar en su corazón Y en lengua podrás hablar en el Espíritu de Dios Dele si pueda a su hermanito se lo pido por favor Que se escuchen esas palmas para la gloria de Dios Yo miro hermanos lanzando en el nombre del Señor Se llegó el pente con usted y la fiesta se prendió Hermano Dios les bendiga yo les pido por favor No vayan a desmachar que haya una mansión Una mansión de gloria para todo el que se salvó La gloria sea para Cristo y hasta luego yo me voy Hasta luego yo me voy pero antes de que me vaya Sigue adorando a mi Cristo hermanos con devoción Yo miro hermanos danzando en una gran emoción Y es que el Espíritu Santo se mueve en la reunión Para todos los cantantes va mi consejo de amor Para adelante vamos con Cristo luchando con gran valor Que la iglesia de Jesús luchará con gran fervor Pronto nos vamos con Cristo para esa grande mansión Aleluya, 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 Aleluya Oh, gracias Señor, gracias, gracias Gracias Jesús, gracias, gracias Gracias Señor, gracias Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Julio Pérez. Vamos a constituirnos en productores y exportadores de la Biblia. Hoy, como centro de producción para las Américas, suplimos la demanda de Biblias para muchos países del mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Gloria, 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 gloria Aleluya, alabanzas a Jesús Alabanzas a Jesús, alabanzas a Jesús Amén, aleluya Vamos a escuchar la palabra de Dios Es el momento preciso para oír el mensaje Que Dios tenga para nosotros esta noche Hermano Fernando López Quien nos trae la palabra Él es director de educación cristiana de nuestra iglesia Vamos a orar por el hermano Fernando Venga por acá, vamos a orar Pidiendo a Dios que le ayude y que le use Para gloria de su nombre y bendición de nuestras vidas Padre Celestial, te damos gracias esta noche